Andréita, hoy tocará ligar en frente de mis malditos padres ¿Cómo voy a ligar en frente de mis padres? Yo, lo único que te digo es que hay que ligar en frente de mis malditos padres Porque en el anterior vídeo, mi padre te ha rechazado ¿Tú crees que así me van a dejar de rechazar? Sí, Andréita, sí Ellos te tienen que conocer y ya está Así que quiero que absolutamente todo el mundo pulse el botón rojo Para suscribirse y llegar a esta meta de suscriptores 35.000 likes en este vídeo y que absolutamente todo el mundo participe En el sorteo del iPhone que estoy haciendo en Instagram Al llegar a los 200.000 seguidores Vamos Andréita Que no, que vergüenza Que sí, que sí Eh, hola Mamá, ¿te puedes echar para allá que me quiero sentar ahí? No, aquí no un mes, aquí son 4 personas ¿Cómo no van a caber 4 personas? ¿En serio no me vais a dejar sentarme ahí al lado de Andréita? No, salga aquí Pero ¿por qué me tuve...? ¿Qué es el lugar? Y... Si... Siais спокойnos ¿Y qué problema hay? Es aquí удобno Bueno, pues mamá, coge, te pones aquí, estamos cerca de papá Y yo me pongo ahí con Andréita Pero ¿por qué no? Es que no lo entiendo tampoco Nosotros no sabemos lo que va a pasar Siais спокойnos Pero ¿Cómo que no entiendes lo que pasa, tío? Es que no te entiendo, tío Lo mismo pasó en el anterior vídeo Que va a pasar lo mismo ¿Por qué no le dejas estar en paz a Anderita? No, no me va a sentar la Anderita, vámonos Vamos a dejar estos dos No paran, no paran La cosa es que lo que pasa Es que mis padres, pues sí, están súper a la defensiva Vamos a hacer otra estrategia Tú y yo vamos a ir y nos vamos a sentar juntos Delante de mis padres Y punto pelota Anderita, ¿alguna vez te han dicho lo preciosa que eres? ¿Alguna vez te han dicho lo preciosa que tú eres? Bueno, me lo acabas de decir tú Tienes frío ¿Tienes frío? No pasa nada, yo te doy un misadera No pasa nada ¿Y qué pasa? Poydjame, поговорame ¿Quieres que vayas? Como un hombre con un hombre Vamos, vamos Vamos Sí, sí, Anderita, quédate ahí, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que quieres, papá? Es que te lo juro O sea, es que siempre estamos con las mismas ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es lo que no te gusta de ella? ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Dime, algo que no te gusta de Anderita O sea, mira, es que es literalmente Es perfecta, creo que se va a hacer amiga de mi madre Y todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué? Dime, dime ¿Qué pasa? 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 Vale, vale Yo te pido perdón por eso Sí, pero sí, yo respeto O sea, no tengo ningún tipo de problema con vosotros Pero yo el problema que tengo con vosotros Es que vosotros no aceptáis a la chica Pues que está ahora mismo Se puede decir, pues, a mi lado Entonces, el problema es tuyo, tío No tienes No, porque... A ver, que no te haya llamado sin querer Porque se me ha olvidado Porque estaba con ella No significa que ahora soy un mal educado No, obviamente no No, obviamente no Lo único que te quiero decir Es que aceptes a Anderita Es lo único que te voy a pedir Si he traído a Anderita aquí Es por algo No porque sea una random Veo que no lo vas a entender Te voy a dejar aquí Pues aquí, mambo Vale, vale, vale Tranquila Lo único que pides Es que, por favor Todo el mundo Todo, todo, todo el mundo Se suscriba al canal Pulsando el botón rojo Para que se convierte en gris Porque se está liando Pardísimo Eh, mamá Que te está llamando papá Ahí Que está un poco cabreado Que bueno Que ya sabes Que está, vamos Cabreadísimo No, lo siguiente Vamos a ir ahí, eh Anderita Acabo de hablar con mi padre Y yo con tu madre Bueno Bueno, que Empiezas tú a contarme Lo que ha pasado con mi madre O empiezo yo a contarte Lo que ha pasado con mi padre Bueno, cuéntame lo tuyo mejor A ver, lo único que te voy a decir Es que, Anderita Creo que tú y yo Vamos a tener que dividirnos ¿Cómo que dividirnos? Tú comentas a mi madre Ya que eres chica Y yo comentaré a mi padre Ya que soy chico Vale ¿Lo que ha pasado con tu padre? Cuéntame A ver Ha habido, bueno Levantamientos de tono Y la verdad es que mi padre Está muy, muy, muy cabreado Y yo te digo Que lo que tenemos que hacer Es coger nuestro culo gordo Y ponernos a ligar Enfrente de ellos otra vez Pero en el otro sofá Donde está mi madre y mi padre ¿Pero cómo vas a hacer esto? ¿Estás enojo? ¿No vamos a hacer esto Delante de tu padre otra vez? Anderita, a ver Escúchame Pero si ligamos otra vez ¿Se va a cabrear aún más? Bueno, pues que se cabree Cuando ya se le pase el cabreo Podríamos otra vez hablar con él Y entonces Ahí es cuando a lo mejor Te dirá Sí, Anderita Por lo cual, Anderita Hazme caso Porque yo conozco a mi padre Y sí Es raro ligar Enfrente de mis padres Que los conoces De un día O menos incluso Entonces, Anderita O tú tienes un mejor plan O que la gente comente Del 1 a 100 Cuántas posibilidades tú y yo Tenemos De que mi padre Acepte esto Anderita Levanta tu trasero Del panalabit Hola, panalabit Mira, mira cómo se pone Mira la panalabit Quiero que pases a la casa Y que no tengas miedo De hacer lo que tienes que hacer ¿Qué? Pues le pediré Te aconsejo a mi madre Porque creo que a mi madre Le has convencido, sí o no Sí, yo creo que sí Estaba andando con ella y tal Y bien Ahora mismo ellos Están ahí a gustarme Entonces tú ahora mismo Te vas a sentar Te voy a hacer Una pequeña mini cita Delante de mis padres 35.000 likes amigos Porque si llegamos a esa materia like Anderita Me besará Así que Anderita ¿Qué quiere Anderita y mi? Mi madre casi me pilla amigos Acabo de preguntarle a mi madre ¿Qué quiere Anderita y mi? Y Anderita ha dicho Bueno Creo que eso es algo bastante malo Creo que no le está gustando mucho a mi familia Pero yo estoy seguro de que mi madre Tiene un sí para Anderita Y es mi padre que está ahí Dudando, dudando, dudando Así que lo primero que voy a hacer Es que justamente de este cuarto Voy a coger un par de velas Bueno y también me voy a llevar esto Porque Anderita es la pana la vi Yo no digo nada Pero en este cuarto Ha habido cosas que vosotros todavía no sabéis Por lo cual me voy a guardar mi zanahoria Justamente por aquí Y voy a coger justamente esta Y esta vela Y vamos a encender esto Delante de mis padres No te preocupes Y compro 50 más Si quieres Bueno Yo creo que sí Estamos celebrando Que Anderita está aquí con nosotros Y que todo el mundo Está obvio Bueno Vosotros tranquilos que ahora volveré Y ya no sé No sé No sé Y todo por eso Y todo por eso Ves chicos Estas son las patatas De una influencer Llamada Paula Gono Y yo sé que a Anderita De verdad Es que le encanta Esta influencer Por lo cual Cuando le ponga estas patatas Se va a agarrar un montonazo Porque todavía No las ha probado Y mis padres dirán ¿Qué estás haciendo hijo mío? Y ahí es cuando diré yo Papá Está todo controlado Vamos a echarle Unas pocas patatillas Por aquí Perfecto Este va a ser Nuestro primer plato Y el segundo va a ser Un poco más romántico Vamos a ver lo que hay aquí Y aquí hay un montonazo De fresas Un montonazo de yogures Pero yo he venido A por esta cosa Ahí está De la pastelería amigos Y si soy la persona Más cutre del mundo O sea estoy preparando Una cena romántica Y una cena romántica Son unas patatas Y unos pasteles Si llegamos a 75.000 likes Y llegamos a esta cantidad De suscriptores Habrá una cena romántica En el siguiente vídeo Uff Qué buena pinta Que tiene esto Increíble Ahí está amigos Lo vamos a poner Pero un poquito así Fuad de locos Es la cena romántica Más penosa de la historia Lo sé Y es hora de entrar Hola de nuevo Con mi teléfono Andrita Ya sabes Qué patatas son No? De la Pobla Andrita No es su cumple Pero qué pasa Si le quiero hacer Simplemente Pues que coma bien Qué pasa No puedo No Esto no puede ser A ver mamá Es que no lo entiendo Qué le pasa al papá Tío O sea Es que no la quiere aceptar Mira Si es que Ya le he enseñado Yo que soy súper educado Le acabo de traer Una maldita Una maldita mini cena Andrita Super romántica Con velas Con absolutamente todo Qué quieres que hagamos más Tío No A ver Imposible que pase el tiempo Porque No no Es que Ya lo entiendo Sí Pero es que Mamá Yo no quiero Si yo te creo Pero es que Lo que pasa Es que Andrita Pues no se siente muy a gusto En casa Si claro Si papá está así Pues yo qué quieres que te diga Es que va a ser imposible Sí Pero es que Nosotros no queríamos esperar Tres semanas Y estar tres semanas aquí Porque nos tenemos que ir a Barcelona Nos tenemos que ir a Barcelona Pues al menos Dame algunos consejos Hablamos con él Y le convencemos Porque mira cómo está Andrita Papá Priviknet Knei Ni valnúse ¿Ponimais? Papá tebea Ocín Lúbete Si A ver Lo entiendo Si ya hombre Ya Mira Mira Menos mal Que no te entiende Menos mal Que no te entiende Porque acabas de decir Una p*** burrada Impresionante Porque si lo es Y te aseguro yo que si Probe pedirte Y pre papi Un buquet Crecivos Cvetos Y ya Dume Que tu papi Te acena Hostia Es verdad Claro chicos No sé si sabéis Pero en uno de los vídeos Le regalé a Andrita Unas flores Que no son falsas O sea Eran falsas Perdón Entonces mi padre Por whatsapp Os voy a dejar la captura aquí Aunque está en ruso Ahora mismo Mira es que Voy a poner hasta las traducciones Mi padre me dijo Que en regalarle A una chica Unas flores falsas Es de muy mala educación Y que lo tuviera Muy en cuenta Entonces Si yo voy Compro unas flores falsas Te las regalo En frente de mi padre Y tu dices Y te enfadas muchísimo conmigo Como que esto no es muy romántico Bla 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 Y después Cojo Y te regalo Unas flores de verdad Como que mi padre Se sentirá identificado Y será en plan Mi hijo me está haciendo caso Está haciendo lo que Él mismo hacía hace años Yo creo que es muy Pero que muy Buena opción Puede funcionar Yo creo Debe por probar Esperemos Desearnos suerte Como sabéis Mi padre es hater De las flores falsas Por lo cual Hay que comprar las flores falsas Es un plan muy fácil Bueno pero compraremos Unas bonitas ¿No? Al menos Yo creo que tenemos Un pequeño ramo Y creo que si cogemos Estas flores también Tenemos dos pequeños ramos De flores Que se convierten En un muy buen regalo Para Andreita Así que suscribiros amigos Pulsando el botón rojo Para que se convierta en gris Y aquí amigos Tenemos un montonazo De ramos de flores Los cuales podemos comprar Para ligarnos a Andreita Mi pana rabbit favorita Creo que elegiremos Este ramo de flores Así que amigos Confiemos En que Andreita Acepte estas flores Y que a mi padre Pues obviamente También que le gusten mucho Vale Andreita Perfecto Tenemos las flores De mentira Y tenemos las flores De verdad Ahora mismo Te tienes que ir a sentar Justamente en aquella silla ¿Vale? Yo me acercaré Te regalaré esto Y tú te cabrías muchísimo Vamos, vamos, vamos Chicos Un momento Eh, hola Vengo a hacer un comunicado Bastante especial Para nuestra familia Y un regalo Para una persona Muy especial Así que Andreita Esto es para ti ¿Qué pasa? Que estas son flores falsas Harta tío ¿Qué es esto? Harta Son falsas No me gustan nada ¿Qué pasa? Madre mía Eh ¿Qué pasó? Se acaba de enfadar Porque le he regalado Unas rosas falsas ¿Qué son las falsas? Pues que son de plástico Las normales Las típicas ¿Tú chos, durachocos, chale? Como plásticos Y los muertos Daban en la mojila Ahora vuelvo Bien, chicos Bien, Andreita Bien, bien, bien Ahora, Andreita Siéntate ahí Súper cabreada Y yo te regalé las de verdad Y me darás un abrazo, ¿vale? Madre mía ¿Qué pasa? Es que falsas tienen que ser De verdad Es un poco raro Es nuestro turno, mijo Yo pido perdón A toda nuestra familia Por hacer esta cagada Y sobre todo A ti, Andreita Por lo cual ¿Qué, попытka número 2? Efectivamente El intento número 2 Pero este es el intento número 2 Bueno Ay, ahora sí Bien 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 Lo he hecho perfecto Como tú dices Creo que Regalé it ". Reauthor Reason